En la misma sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos este miércoles, Cecilia Villagra, representante alterna de Argentina ante la OEA, leyó una declaración que condena la visita del iraní Mohsen Rezai a Nicaragua para la autoinvestidura ilegítima de Daniel Ortega el pasado 10 de enero. Rezai, vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, es señalado como presunto autor del peor atentado terrorista ocurrido en Argentina contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, que dejó 84 muertes en 1994 y que sigue en la impunidad. La declaración fue respaldada por las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. La representante argentina también pidió a la Interpol que actúe conforme a la alerta roja emitida para la detención de Rezai. Mi colega Octavio Enríquez conversó con Daniel Santoro, editor de Clarín y periodista de investigación, sobre el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la visita de Mosén Rezai a Nicaragua como invitado de honor del régimen de Ortega y sobre la reacción de las víctimas en Argentina. Santoro además escribió el libro Nisman debe morir, que narra el caso de la muerte en extrañas circunstancias del principal fiscal a cargo del caso judicial en torno a este atentado. Veamos lo que le dijo. Gracias Daniel por acompañarnos. Quizá la primera pregunta Daniel es cómo crees que puede incidir en las relaciones de Nicaragua y Argentina lo que ocurrió con el recibimiento de este iraní en la toma de posesión de Ortega. Bueno, la Argentina fue un escándalo porque la Argentina después del atentado contra la mutual judía llamada AMIA en 1994, la justicia argentina acusó a exfuncionarios del gobierno iraníes de Irán como autores intelectuales del atentado contra este edificio que provocó la muerte de 84 personas, mientras que la justicia argentina acusó a un comando de la Jihad Islámica del Hezbollah del Líbano, que tiene estrechos vínculos con Irán como el autor material de este atentado. Y él es fiscal de la causa AMIA, quien apareció misteriosamente muerto con un balazo en la cabeza en el año 2015, después de hacer una denuncia contra Cristina Químero Octavio. Él había pedido las alertas rojas a Interpol para que este grupo, que en principio eran ocho exfuncionarios iraníes, fueran detenidos automáticamente por Interpol apenas pisaran algunos de los países miembros de Interpol. Por eso acá provocó un escándalo con una denuncia judicial, con pedidos de la oposición en el Congreso contra el gobierno y otras repercusiones enormes. Daniel, ¿qué te sorprendió más? ¿La presencia del embajador en la toma de posesión donde estuvo el iraní? ¿O la respuesta o la explicación en la que se vio obligada la Cancillería argentina un día después? El embajador argentino en Nicaragua, Capitanich, de nuevo debería haber sabido que un personaje de esa importancia como Rezai en el gobierno iraní iba a estar presente y haberse retirado en forma automática, haber pedido, haber presentado una protesta ante el gobierno de Nicaragua que debería haber activado a la policía de Nicaragua, que es miembro de Interpol para su detención, y ahora debería quejarse ante Interpol porque Nicaragua, que es parte de Interpol, no ha ejecutado una orden que está vigente desde hace años. Eso acá tiene una repercusión enorme porque la única herramienta, Octavio, que tiene la justicia argentina para intentar llegar a hacer justicia en este caso que sigue impune en 1994, son esas alertas rojas en la medida que Argentina no tiene recursos como para detener, en menos invadir o atacar Irán, como ha hecho Estados Unidos con Afganistán e Irak después del atentado contra las Torres Gemelas. Entonces, acá en la Argentina eso es un tema que está siempre en la agenda de debate público porque ha habido incluso un debate, ha habido una causa judicial contra la expresidenta Cristina Kiener porque ella durante su última presidencia firmó un polémico memorándum de entendimiento con Irán, donde delegaba la soberanía de la justicia argentina en Irán, creaban un tribunal binacional o multinacional para revisar lo que decidiera la justicia argentina en cuanto a la participación de estos iraníes como autores intelectuales, y una causa que fue sobreseguida hace unos meses atrás, pero que todavía ha sido apelada, ese sobreseguimiento polémico que acá creó también muchas dudas ante lo que se llama la Cámara de Casación Penal en la Argentina. Y en cuanto a tu segunda pregunta, es un tema realmente preocupante y que ha roto con una tradición argentina argentina que se había abierto en el año 1983. Argentina, después de haber tenido Octavio esta cifra simbólica de 30.000 desaparecidos, que no importa si son más o son menos, la tragedia de la dictadura era enorme, puso a los derechos humanos una categoría universal por encima del derecho del país a la no injerencia de sus asuntos internos y otros argumentos que usaba la dictadura. En 1983, cuando se restableció la democracia en la Argentina, todos los gobiernos, incluso el de Néstor Kirchner, siempre ponen por encima el tema de la violación a los derechos humanos, sea un gobierno de derecha, de izquierda, teocrático o lo que fuese. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ha vuelto a retroceder en esa materia y ha tenido una actitud de tolerancia ante las violaciones a los derechos humanos del régimen de Darío Ortega y del régimen de Venezuela, del régimen del Chaví. Por eso acá ha provocado polémica, decepción, amargura en muchos sectores. ¿Por qué crees que ocurre este respaldo del gobierno de Fernández, o este silencio del gobierno de Fernández? Porque en el año 2013, cuando Cristina Kirchner firmó este fallido memorándum de entendimiento con Irán, rompió también con otra política de Estado de todos los presidentes desde que ocurrió el atentado en 1994 para adelante. Estoy hablando del expresidente Carlos Mene, del expresidente de la Rúa, del expresidente Duvalde, del expresidente Néstor Kirchner, que defendían, sostenían la hipótesis de la justicia argentina de que Irán era el autor intelectual. ¿Por qué hizo eso? Porque se lo pidió Hugo Chávez. Solo cuento eso en mi libro, Nisman debe morir. Néstor Kirchner tenía una muy buena relación con Hugo Chávez, hasta el punto que Hugo Chávez había dado un préstamo para pagar la deuda en la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, pero nunca se sumó al ALBA, nunca hizo acuerdos políticos. Cristina empezó a dar marcha atrás con eso, y obviamente se hizo una cómplice de la violación a los hechos humanos en Venezuela, incluso el gobierno de Alberto Fernández, cuando Bachelet, estamos hablando de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile de un gobierno socialista que llega a un organismo de la CIA, hace un informe impecable sobre este tema, ni siquiera el gobierno argentino la apeló, por eso Cristina Kirchner tiene mucha influencia, es la que tiene el poder aquí en Argentina, pese a que no sea la presidenta, y es la que ha decidido, con tal de mantener esa alianza que había hecho con Chávez y con sus socios del ALBA, como Nicaragua y otros regímenes, seguir adelante, cueste lo que cueste. ¿Cómo valorás, Daniel, la actitud de Ortega? O sea, porque obviamente la Cancillería de Nicaragua fue informada, o sea, de que este señor iba a estar como uno de los protagonistas, digamos, de la toma de posesión. Si el gobierno de Nicaragua sabía esto en forma anticipada, debería haberle avisado por una cuestión de buenas relaciones, haberle anticipado a Capitanich, pero que Capitanich por lo menos no vaya. Realmente hay un punto muy oscuro, no se sabe si la Cancillería de Nicaragua alertó a Capitanich de que Rezay, alto funcionario de la iranía, acusado por Damia, iba a estar en ese acto de homenaje. Vos, para que tengas una idea, todos los presidentes argentinos, cuando van a Naciones Unidas y se hacen presente, el presidente de Irán o el primer ministro o lo que fuese, se retiran del Palacio de Naciones Unidas en Nueva York. Entonces acá estamos hablando de una torpeza, por lo menos una torpeza enorme, acá hay una denuncia penal, porque ya lo publicaste en confidencial, lo sabés, porque el gobierno argentino debería haber activado esas alertas rojas, debería haber tenido una actitud distinta a la que tuvo ante un escándalo como este que tiene realmente características internacionales hasta el punto que el Departamento de Estados Unidos también se quejó por esta presencia de Rezay en Nicaragua. Ahora, vos que has tenido la oportunidad durante la investigación que hiciste para la publicación de tu libro, de hablar con los familiares de las víctimas, ¿cuál es la reacción inmediata que te transmitieron una vez que lo miraron, miraron a la toma de posesión a este funcionario iraní? Yo conozco, sobre todo a Luis Cesewich, es el ex presidente de las asociaciones familiares de los muertos en la AMIA, él sacó un comunicado con una nota de profundo dolor, porque se ha sentido maloseado, ultrajado, en algo que para los familiares de los muertos en la AMIA, a estas 94 personas que murieron con los escombros, un edificio aquí en pleno centro de Buenos Aires, producto de un camión bomba, un carro bomba, la decepción es enorme y ven una incomprensión por un tema que tiene que ver con el terrorismo internacional y en donde Argentina, por lo menos la oposición argentina, los familiares y demás, quisieran ver que el gobierno de Nicaragua hace una distinción entre lo que puede llegar a ser política, que puede haber discrepancia de todo tipo, y un acto de terrorismo internacional. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad, la aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia, la corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan, fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente, por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos, nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.